Oh, 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 be on the drums Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche, de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte Quiero sentirte Quiero mirarte Ma Para hablarte Quiero contarte Quiero explicarte Ma Que no soy alguien Interesante Solo un cobarde Ma Quiso bastante Para este día Poderse acercar Ma Ya no puedo más Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate Deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despegate De la amargura Y déjame llevarte a tu debido altura De tus locuras De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto Pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Yeah Shuf O.B. on the drums On the drums On the drums Paulo Londra Big Leas Los mayores De Cristomán Hey León 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 Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición Nena, maldición Yo ni te conozco, pero jugaría con vos Nena, maldición Ey, nena, maldición Yo, yo ni la conozco, pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca sé que me eleve Hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacerle ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente Sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales con los mismos errores de siempre Baby, no No, 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 no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición Nena, maldición Ey, nena, maldición Yo, yo ni la conozco, pero jugaría con vos Úsame, úsame, úsame Hazme tuyo, dale, bésame Como en el colegio vamos a aprender Que mando vemos el amanecer Tú, 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 tú con ojos azules Yo con los ojos rojos Se te seca la boca y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi, tú mi Antonela Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Por siempre mi nena Yo Ey, baby, no Oh, oh No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh, oh Estoy perdido en el azul de tus ojos Ey, baby, no 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 ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Oh, oh, oh Estoy perdido en el azul de tus ojos Oh, oh, oh Hey, oh, I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien Pero en realidad sabe mal Y que me tiene desvelándome Y tal vez tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir No quieras salir Pero tranqui Que el frío y la espera siempre fue costumbre Pa' mí Qué mal por mí Y Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Y es triste Que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Parece leyenda Me aniquile, quedas bien todas las prendas No es como yo, a ella nada es la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia Hay gente de la audiencia Normal que deleite Cuando pueda verle Demasiado inteligente como Einstein Hace lo que sea No piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre No la contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser la dona porque te roba hasta el corazón Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Me contesta un milagro Y si me mira ¿Qué hago? Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira Demasiado flow en esa piba Anda con un combo porque opaca las amigas Asesina ¿Qué? Me hace mal mal Hoy Si la veo ¿Qué? Llamo al 911 porque si sé Que verla me duele y no me hace bien Y si me habla Y si me habla Seguro me mata Alguien traigo un médico rápido que ahora mis palpitos empiezan a acelerar Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Y es triste Y es delfinde Ya no se vuelto a sonreír Ey Oh B on the drums On the drums On the drums Paulo Londra Big Lea Los mayores Ey The crystal man Leones con flow Oh B on the drums Que sencillo Je Que me queda donde Hacer tango Ey Cansados de hacer Todos los géneros Vamo a inventar algo nuevo ya Que más pues Cómo te ha ido Qué más pues Cómo te ha ido Chícame Qué más pues Cómo te ha ido Sigue soltero Ya tiene marido Sé que es personal Perdona lo atrevido Te pedí de navidad Santa no te ha traído Pero qué más, pues, que ha habido Te perdió el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo Me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con este porte Tengo este body y si nace deporte Tú no, no, nada más es que me importe Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me venga con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, ¿no? Ey, yo soltera para ti, ¿no? Se acabó lo que esa noche notimos Ey, lo que esa noche notimos Mamá, que lo que sé que quieres saber Donde estoy Dime, amay, qué es la que hay Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna acaba en tu size Soca un rato Que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga Pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído No es personal, pa' novio no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que más después me he ido Si es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Regálame otra noche, quiero verte Y hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Yo a ti te llamé en agosto, apareciste en enero Pude vacaciones, botón y otro apareció primero Me estás embalajando y eso que no es golosina Tú mucho me estás mirando y eso que no soy vitrina Perdón, recogí otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra recepción, tanto que te lo daste campeón Cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te multiplique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo, te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamóralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otras por donde me ven, aquí me siento un rehén Por mí todo bien, yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Claramente no es como suena A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Piso 21 OB on the drums OB on the drums No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Nos dimos par de pico y no ha pasado nada Solo quería saber si te gustaba Cuando te reía me encantaba Y yo como loco perdido en tu mirada Ese beso que nos dimos en la noche Mientras bailabas Son cosas que no me esperaba Sentí que yo te gustaba Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar Tú me gustas tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, las demás Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos No sé qué tiene tu mirar Será tu forma de bailar Cuando nos besamos Sentimos que nos gustamos Y cuando te tengo en mis brazos El tiempo pasa volando Tú tienes la fórmula y la actividad Dame una vueltica y empieza a bailar No me gustas tanto que si tú te vas Me pongo nervioso y empiezo a temblar Ya no me interesa, mami, las demás Mueve ese cuerpazo y acércate más a mí A mí Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Y ahora que estás aquí Aquí, aquí Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Y cuando yo te vi Te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Eso fue en el acto Ahora que estás aquí Aquí, aquí, baby Quiero hacerte pasar un buen rato El mejor de los ratos Dijo que me está olvidando Que ella no me quiere ver Que ella tiene otra mujer Nuestro amor está enterrando Yo, que no lo supe querer Papi, ¿qué le voy a hacer? Papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no siente nada Esta noche la he indicado Pa' que haga lo que hacía Como cuando yo no estaba Hoy me puse el vestido Yo sé que tanto te gusta Pa' que cuando esté enfrente Me lo digas en la cara Que ella no siente nada No sé si tú a mí sí me dolió La noche en que esto se terminó No fueron sus besos Su mirada mintió No fui yo el que la promesa no cumplió ¿En dónde quedó todo lo que tú me decías? Conmigo a saber que era una bandida Su mala se la traía escondida Hasta tu propia amiga me lo advertía Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Salgo a ver si corro con suerte Esperando volver a verte Dime dónde te escondes Hoy la botella tiene tu nombre Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada No, 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 no Bebé, no me explico Cómo me cambiaste por ese tipo Si tú bien sabes que no es tu tipo Y comentan que lo tiene muy chico Yeah, yeah, yo que te lo hago rico Y hasta los vecinos se quejan de los gritos Y te dedico a todos los cachón que publico Pero si no quieres, pues yo no quiero A nadie le suplico Por ese tu nombre yo voy a aprender Pa' borrarte lo que fuimos ayer De mi bellaquera tú eras la chofer Y ni pa' venirte tú quieres volver La noche era fría La noche era fría Y yo con ganas Tú no aparecías Y estaba tu hermana Fue ella la que se metió en mi cama Porque ella tú no siente nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Que ella no siente nada Nada de nada Nada de nada Yo no quiero ser mala, pero es evidente Que se cae tu piel y cuando estoy enfrente Bebé, te conozco porque tú me mientes Entre todas las perras yo soy diferente Dije que cuando entró en la disco tu comida se enloquece Y tu actitud de malo en verdad no es lo que parece Y que lleva tratando de olvidarme hace diez meses Me dijiste que cada uno tiene lo que se merece Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mí, ¿por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP, pa' dime que sí Quiero estar conmigo Entonces pa' qué hago aquí si no soy pa' ti Si no eres pa' mí, ¿por qué tanto lío? Ya te vi desde el VIP, pa' dime que sí Que ella no siente nada, nada de nada, nada de nada Que ella no siente nada, nada de nada Si él a ti te pichea, pa' mí tú eres la indicada Te envolviste con él porque antes yo no estaba Y si él no siente nada, baby, bésame en su cara Pa' quitarte el vestido y sé que tanto le gusta Ya me ve en tu historia y se muela y se sienta como mierda Cuando sepa que ya ni lo recuerdas porque conmigo te tiembla la pierna Te diste mucho guía y ya te cambió Ya le trajo y no se aguantó Me llamó después que salió del club Desde esa noche conmigo se buscó Ahora yo la hago mía, mía Me la robí y no fue culpa mía Fue mala suya que no la atendió Ahí llegué yo y le di lo que pidió Nada, 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 nada Que ella no siente nada, 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 nada Baby me da cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te aplacan Pero me prefieres a mí Baby me da cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te aplacan Pero me prefieres a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, 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 a mí Siempre lo hace a su manera Lo hace como la mejor Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonita que duele, duele Como me lo hace, me tiene loco Quiere que acabe y empeza el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere, quiere Baby, me doy cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí Baby, me doy cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí, a mí Más de media vida solo Esperando el momento a que salgan mis planes Pero creo que lo dejo todo Esa boca me tiene como un vuelto en diamantes Y ahora dime a qué sirve el oro A qué sirve este coche y todos estos colgantes Y tú pillas más que todos esos brillantes Demasiado cara pa' pagarte Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonita que duele, duele Cómo me lo hace y me tiene loco Quiere que acabe y yo empiezo el otro Dice que tiene el corazón roto Por eso no me quiere, quiere, quiere Baby, me doy cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí Baby, me doy cuenta que te amo Que no sé lo que hago sin ti Yo sé que unos cuantos te hablaron Pero me prefieres a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí ¡Suscríbete al canal! 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 Saga rara, nunca para de crecer Como de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos nos damos Abraza tercer, no para de toser Trabajando doce horas Cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia No me jodas que sin oportunidades Esa mierda no funciona Y no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándale ganas, no te perdas Acordate donde estás Fíjate siempre de que lado de la mecha te encontrás Dice what up, esto pega como coca La gente baila loca, que el cuello se disloca La droga en los dedos que vayas de boca en boca Sentí como te toca esa vaina, subió la nota Salto como una pulga, empezó la purga Largo todo fresco como un purga Nigga de otra vez con sed Entre fiebre y migraña Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña Me miró y me dijo de la vida Nadie se salva, que eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me queman las entrañas Mi mejor conversación la tuve ayer con una araña No sé qué hora es, ni me interesa Que siempre son cuatro y veinte y esta mueve la cabeza Con simpleza, virra barata y mala en lata, mala planta santa esa La que calma el cuerpo y te lo desestresa El judo está de fiesta, el culo se te tensa Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Se creen dueños Salgan del medio, lo digo en serio Fuera la chuta que meten al barrio Le tiran los pibes y le matan los sueños Bueno, un juego de las de grandes agujeros Que estamos quitando de nuevo Sacando pa' fuera que esos carroñeros No vengas a molestar Dicen que está todo mal Bueno, escucha esta imagen que viene acá Y no te pienso ni mirar, cielo Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y cállelo hasta estar desecho Parece siempre derecho Cállelo, cédelo Que hagan lo que quieran pero sáquenlo Cállelo, cédelo Que hagan lo que quieran pero sáquenlo Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Dame mi blister, mi party, yeah Yeah, 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 yeah Ey, rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota 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 Ese booty en la disco rebota Ese booty en mi cama rebota Ese booty en la playa rebota Ese booty en las redes explota Ey, estamos rompiendo en el party Y te se enteran que hoy mueva tuca Así que muévelo mami Si saben que es una loca Dice que está loco que las nalgas se le mueven porque quiere rebota Quiere rebota Dice que conmigo ya se viene Quiere caerle en la antena y que no frene porque siempre quiere más Sabe que la quiero pero ella no me quiere Solo quiere hacer la guerra pero queda atragantá Ya pasamos tanta noche que solo se lo piso hacer Si lo hace rebota Baby, tú quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Se booty está ready Para hacerlo rebota Baby, tú quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Se booty está ready Para hacerlo rebota Ella es una machiaga Dijo que no pasó nada Y de tanto rebota mi cama esa llora y termina en papada Ey, rebota, rebota, rebota Mami te sube la nota Boobie booty de bebota Boobie booty de bebota Rebota, rebota Así lo mueve esta bebota Se mira, me mira, transpira, respira, respira, me quiere y se nota que Ella lo hace rebotar, tal Ella lo hace rebotar, tal Quiere tener en su boca Tomi flow que no se acota y una cota quiere sabor Ey, la fusa bailará La rubia morocho, cheta rocha y el mundo entero Si me ando vestido de primera marca por eso se tiran su cuero Mami veniste conmigo que te prometo viajar al mundo entero A los 18 ya estoy coronado montado en un 2.0 Los rolan 18 kilates Ey, choco, choco, chocolate De mi vista no te borraste Los choco y ese toto late Los rolan 18 kilates Choco, choco, chocolate De mi vista no te borraste Los choco y ese toto late Baby tu quieres de mi gaili Tu novio es un sheriff Se booty esta ready Para hacerlo rebota Baby tu quieres de mi gaili Tu novio es un sheriff Se booty esta ready Ey, rebota, rebota, rebota Ese booty rebota, rebota 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 Rebota, rebota, rebota Rebota, 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 rebota Rebota, 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 rebota Rebota, 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 rebota Rebota, rebota, rebota Rebota, rebota Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas, a mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina, y yo vivo en la otra Y te miro todo el día, a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien, interesante, solo un cobarde más Quiso bastante, para este día poderse acercar Mamá, ya no puedo más, tienes que escuchar, lo que vine a ofrecer De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Yeah Shuf O.B. on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra Big Ligas Los mayores The crystal man Leonea con flow Oh yeah Sancia � Bieber Un mal Antigua Un mal Antigua Un mal Antigua Un mal Antigua Yeah TSP oh you Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en ese azul de tus ojos Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición Nena, maldición Yo ni te conozco, pero jugaría con vos Nena, maldición Ey, nena, maldición Yo, yo ni la conozco, pero jugaría con vos Mirada fría como la nieve Me congela hasta no dar más Si me toca, sé que me eleve Hasta ni ver toda la ciudad Compraría lo que ella quiere Con tal que venga para acá Estaríamos como se debe Relajado sin un problema Seguro tiene mil pretendientes Pero ni uno valiente Para hacerle ternura Sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente Sé muy bien lo que siente Que todos somos iguales Con los mismos errores de siempre Baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena, maldición Ey, nena, maldición Yo, yo ni la conozco, pero jugaría con vos Nena, maldición Nena, maldición Yo ni te conozco, pero jugaría con vos Úsame, úsame, úsame Hazme tú y yo, dale, bésame Como en el colegio vamos a aprender Quemando vemos el amanecer Tú, 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 tú Con ojos azules Yo con los ojos rojos Se te seca la boca Y con mi lengua te la remojo Quiero ser Messi Tú mi antonella Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Por siempre mi nena Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Ey, baby, no No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regales tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Ey, baby, on the drums On the drums, on the drums, on the drums Yeah, Pablo Holombra Lenita Valles, baby Big Lias Ando con Pablo Holombra Los blanquitos preferidos De todas las bebés O bien the drums Nos quedamos con Argentina Brrr Yeah This is the Hollywood Squad Ey Oh I'll be on the drums ¿Qué será? ¿Qué será? Eso que huele tan bien También Pero en realidad sabe mal Ey Y que me tiene desvelándome Y tal vez Tú me tendrías que avisar Cuando ya no me quieres ver Me quieres ver Porque yo acá sigo esperándote Qué mal por mí Que haga frío acá afuera Y tú hoy no quieras salir No quieras salir Ey Pero tranqui Pero tranqui 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 Que el frío y la espera Siempre fue costumbre pa' mí Qué mal por mí Y Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfinde Ya nos he vuelto a sonreír Parece leyenda Maniquile quedas bien todas las prendas No es como yo A ella nada la vergüenza No tiene paciencia Le sobra experiencia Al frente de la audiencia Normal que deleite Cuando pueda verle Demasiado inteligente como Hayden Hace lo que sea No piensa en la gente Una chica que la admiro desde siempre No la contratan pa' bailar porque se roba el show No quiere ser modelo porque eso le aburrió No puede ser locutora porque con su voz se enamoró Tendría que ser ladrona porque te roba hasta el corazón Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Entonces Ahora como olvido de tu nombre Hago mil preguntas y no responde Tienes una receta secreta y juro que me altera Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfine Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Y es delfine Ya no se vuelto a sonreír Me contesta un milagro Ufff Y si me mira que hago Seguro me quedo pensando en lo lindo que sería Tenerte un ratito a mi lado Solo mira Demasiado flow en esa piba No anda con un combo porque opaca las amigas Uff Asesina Me hace mal mal Uy Si la veo Llamo al 911 Porque si se Que verla me duele y no me hace bien Y si me habla Seguro me mata Alguien traigo un médico rápido Que ahora mis palpitos empiezan a acelerar Porque tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfine Ya no se vuelto a sonreír Tal vez Lo nuestro era solo para divertirse Pero este tonto suele confundirse Y es triste Que delfine Ya no se vuelto a sonreír Uff OV on the drums On the drums On the drums Paulo Alondra Vic Livas Los mayores The Crystal Man Leones con flow Oh I'll be on the drums Bien silo Je Que me queda donde Hacer tango Ey Cansados de hacer Todos los géneros Vamo a inventar algo nuevo ya Como Paco Layers on me Vivo Faxon Layers on me Mami Mami Dime tú Yo le llego Ay como me niego Dime Dime que yo tengo que ser pa' de mañana Me despierto Me despierto 6am en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás Estoy en 5 Sé que todos esos bobos Son pa' de los mismos Y que vos que eres un turro que te he puesto pa' que te di pa' sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos Voy por tierra Voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mi Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así Chegué Me fui Layers on me Llámame Cuando sientas que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón Ay cabrón Turno Layers on me Llámame Cuando sientas que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón Ay cabrón Tú en dos Layers on me Mami no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami Yula Si te vas por amor Y más famoso que Lennon Dime Dime tú Yo le niego Ay cabrón Me niego Dime Dime Que yo tengo que hacer pa' ver Dime tú Fiel a sus principios Cargado de valores Atrevido desde el barrio Hasta que le mande el flore Por todos esos rumores Me enojado el fire Jugó por la preventa Pero no vio tu modal Vamos a mantenerlo callado Nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido que mande a la mierda lejos Y hace tiempo Camila Rila Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así Llegué Me fui Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por matriz Yo soy así Ya es que Me fui Me fui Mami no me digas que Cuando sientes que al momento Estás pa' río Se la lejos está en tu En el centro Me ha jodido el corazón Me ha caído roto el mundo Me va a salir conmí Mami no me digas que Cuando sientes que al momento Estás pa' río Se la lejos está en tu En el centro Me ha jodido el corazón Cuando el carro tendo algo conmigo Yo soy tu para los niños, surrí de esta área Y cuando cuando me rap me aplaude todo a mi primaria Yo soy tu para los niños, el rap no es cualquiera Yo soy de la boca y de acá, de la bombonera Yo soy tu para los niños, ganarme los intentes Yo soy de la boca y de acá, de los dos puentes